En tiempos en donde justamente se está buscando construir una unidad, porque de eso se trata, construir una unidad, sobre todo por el plan C, porque en este momento ya la prioridad, si queremos un plan C, Noronha hablaba de una nueva constitución y de hacer reformas y hacer leyes profundas para diseñar un nuevo país que empiece a erradicar injusticias históricas que simplemente no hemos logrado vencer. Y para eso se necesita un plan C. Muchos me lo han preguntado y lo he repetido y lo seguiré repitiendo. El plan C no se construye solamente dándole los votos a un partido, porque no se puede, porque hay reglas dentro del Instituto Nacional Electoral que impiden que un partido tenga toda esta mayoría para aprobar reformas constitucionales. Eso no es posible. ¿Cómo se construye la mayoría que requiere Morena, PT y Verde? Justamente es con votos a Morena, a PT y a Verde. Teniendo diputados federales de los tres partidos y tener una alianza certificada, o sea, una alianza registrada para que se sepa, para que cuando voten estos legisladores, sepamos que se tienen las dos terceras partes y que efectivamente se va a poder votar por una reforma constitucional. Así el PRI-PAN-PRD entra en crisis o entra en caos. Y yo no sé, sobre todo en el caso del PRI y el PRD, si es que sobrevive un poco, que lo dudo mucho, si el PRI va a seguir oponiéndose a muchas reformas en la próxima administración. Evidentemente, los legisladores que van a quedar al menos en el primer periodo del PRI van a ser los puestos por Alito, no hay duda. Pero en la segunda mitad de la siguiente administración ya no van a ser los de Alito, porque Alito ya no va a estar, o sepa, va a estar seguramente en la Cámara de Senadores, con un fuero y demás, pero no va a estar dirigiendo el rumbo del PRI. Y yo dudo mucho que después del resultado que se les diera a los puristas en el 2024, sigan empeñados en una alianza y eso los obligará a tomar decisiones. Pero ya luego profundizaremos un poco con esto. El asunto es que hoy Claudia Sheinbaum, ya como la coordinadora de los comités de la defensa, tiene una responsabilidad. Y es una responsabilidad en la que cada uno, entre Noroña, Velasco, Monreal y teóricamente también Marcelo, pero supongamos que no está Marcelo, como creemos que no va a pasar. Pero sí el propio Adán Augusto, tiene que construir esa unidad. Lo dije el día que salió el resultado de la encuesta. La unidad a partir de este momento se construye con la voluntad de los que no ganaron la encuesta. Ya Adán Augusto hizo un evento de unidad y lealtad en donde él se posiciona como el coordinador, o sea, digamos que el que estaría abajo de Claudia Sheinbaum, ayudándola a coordinar toda la estructura para organizar estos comités estatales, estos comités locales, que puedan fortalecer el partido. Todo con miras, no solamente a ganar la presidencial, sino el famoso plan C, que es la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Entonces, ya tenemos a una Claudia Sheinbaum que después de este mensaje de Marcelo de que si no me resuelven yo me voy, ya manda un mensaje en el que habla sobre esta unidad y cuáles son las prioridades a seguir a partir de este momento, cuando ya tiene una constancia de candidato, que oficializa, que es la coordinadora de los comités de la defensa. Buenas tardes. Hoy quiero platicarles que el domingo 10 de septiembre se realizó el Consejo Nacional de Morena con la participación del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Y ahí se aprobó iniciar el fortalecimiento y la nueva conformación de comités de defensa y promoción de la transformación en todo el país. Y al mismo tiempo, una convocatoria de unidad para la transformación que hoy quiero tomar un momento para compartirles. Después de décadas de corrupción, pobreza, violencia y el beneficio de una élite, en 2018 la mayoría de las y los ciudadanos de México acudieron a las urnas para emprender la regeneración política, económica, ética y social del país. A partir de diciembre de 2018, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hemos ido construyendo una nación más libre, más justa, más fraterna, más igualitaria, más democrática y más soberana, más humana, erradicando la corrupción. Con desarrollo y bienestar se han sentado los cimientos para el renacimiento de nuestra patria. Pero aún falta mucho por hacer. La riqueza de México no debe solamente beneficiar a unos cuantos, sino a todas y a todos sus habitantes, con prosperidad compartida, que se traduce en nuestra máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Por eso, llamo a la población a seguir avanzando en la regeneración de la nación, a construir un país que sea bueno y generoso para todas y todos los mexicanos. Aquí cabemos todo, las juventudes, las mujeres, los hombres y la diversidad, todas las clases sociales, campesinos, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, artesanos, trabajadores independientes, trabajadoras del hogar, clases medias, científicos, artistas, pequeños, medianos y grandes empresarios. Por eso hoy convoco a formar parte de este esfuerzo colectivo, histórico, a quienes han estado en esta causa desde sus orígenes, pero también a todas las personas de buena voluntad que se quieran sumar a ella, independientemente de su religión, posición social o incluso filiación partidista. Contribuyamos todos a seguir avanzando en la regeneración y el engrandecimiento de nuestra patria y trabajemos en la construcción de relaciones basadas en el humanismo, en la dignidad, en la igualdad y en los derechos. Llamo a dejar atrás los recelos y los agravios entre nuestros militantes y simpatizantes, pero también a aquellos a quienes desde otras posiciones políticas y partidistas han estado luchando por los mismos objetivos compartidos. Iniciaremos a partir del domingo 17 de septiembre una gira por todo el país para la suma de este acuerdo por la unidad, unidad para la transformación, en asambleas que se llevarán a cabo en las capitales de los 31 estados y en la Ciudad de México. Vamos con alegría a seguir sumando a más y más mexicanos y mexicanas libres a esta transformación histórica. Pues ahí está, ¿no? El mensaje de Claudia, de ya vamos a empezar a sumar. Únanse, ¿no? Claudia ha estado compartiendo este mensaje constantemente. Y aunado a todo esto de Claudia Sheinbaum, obviamente ella ya, y quiero explicar esta parte, cuando ella la nombran ya la coordinadora de los comités de la defensa, el presidente, se desprende de lo que es el partido y se queda exclusivamente ya con su responsabilidad como presidente y no como líder moral, como se le ha estado viendo y se le seguirá viendo, aunque él ya no esté involucrado en el partido. A Claudia Sheinbaum ahora le toca empezar a unir al equipo de trabajo, ¿no? ¿Quiénes son? ¿En dónde van a estar? ¿Qué cargo van a ocupar? ¿Cómo le van a hacer? Etcétera. Y uno de los primeros perfiles que se sube, y aquí los mensajes han sido como ¿y qué pasará? Es el de Omar García Harfush. Uno muy polémico, porque secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que tiene antecedentes con Genero García Luna, que tiene una historia de ser, pues ya saben, de esta liga de policías que, pues, se han manejado en una línea bastante cuestionable. Con todo y todo, él ha sido uno de los personajes más cercanos a Claudia Sheinbaum. Y sí, a nivel Ciudad de México, la dupla Sheinbaum-Harfush en la Ciudad de México tiene resultados en materia de seguridad. Resultados que no tienen otros estados. Sí tiene buenos resultados. Pero, el mensaje de Omar García Harfush, hay muchos quienes lo han estado posicionando como posible candidato a jefe de gobierno. Y, si yo no mal recuerdo, cuando Claudia deja la jefatura y se queda Martí Batres y Omar decide quedarse con Martí, Omar ahí había descartado ser jefe de gobierno. Pues sean peras o sean manzanas, Omar renuncia ya a la Secretaría de Seguridad. Y mucho empezamos a especular si se va a lanzar o no se va a lanzar para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Lo que sí es que Omar García Harfush manda este mensaje a través de sus redes sociales y él dice que, como y que siempre lo ha dicho, que como jefe de, o sea, como ser el jefe de policía no te permite tener agendas dobles y que, por eso, este es un momento de renunciar para entonces sumarse a Claudia Sheinbaum en este proyecto rumbo al 2024. He expresado en diversas ocasiones. Ser jefe de la policía de la Ciudad de México no permite agendas paralelas. Por esta razón he tomado la decisión de separarme del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana para colaborar con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien con su visión y liderazgo logrará dar continuidad a la transformación del país. Agradezco a la doctora Claudia Sheinbaum por haberme designado como Secretario de Seguridad Ciudadana hace casi cuatro años, lo que me permitió servir durante todo este tiempo a mi ciudad. Quiero agradecer muy en especial a mis compañeras y compañeros de la Policía de la Ciudad de México por trabajar con absoluta determinación para mejorar nuestra ciudad y demostrar que es posible transformar una institución para servir mejor a la ciudadanía. Ahí está, ¿no? Esa es la renuncia. No deja claro si va a buscar la dejefatura de gobierno, si no la va a buscar, solamente dice que el ser jefe de la policía en la Ciudad de México no te permite agendas dobles y que por eso hoy renuncia para sumarse con Claudia Sheinbaum y construir el proyecto de nación. Yo honestamente no sé y no creo que se vaya a postular como jefe de gobierno. Lo que yo creo es que va a construir con Claudia Sheinbaum una dupla para si entonces, como muchos lo hemos pronosticado, gana Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, entonces posicionarse como el secretario de Seguridad, el cargo que actualmente tiene Rosa Isela. Eso parece que hace mucho sentido, pero vaya, al final nada está dicho, sobre todo porque la Ciudad de México, y ese es un rol que también depende, y no debería, pero política y pues así es la cosa, una vez que tienes el perfil que va a ser tu candidato o candidata a la presidencia de la República, inmediatamente de ahí dependen los demás. Entonces empiezan a jugar estas cartas de cómo se van a repartir, al menos por ejemplo, las cuotas, en dónde tienes a las mujeres más competitivas y en dónde no. Y aquí entra un tema clave para el tema de las cuotas, porque ahora sabemos que el tema de género es importante, eso es, esto es un hecho, todos los partidos, no solamente Morena, tienen que postular mujeres, y no solamente mujeres para que ocupen un cargo, sino que tienen que ser mujeres competitivas. Pero algo que no habíamos comentado y que esto va a ser tema de análisis y de debate rumbo a todo este proceso, son las famosas acciones afirmativas. El Instituto Nacional Electoral aprobó o plantea que se le den, evidentemente, las cuotas de diversidad sexual, las cuotas migrantes afromexicanas con discapacidad y demás. Sobre todo el tema de las acciones afirmativas impacta directamente en la Cámara de Diputados. Entonces, ahora que Claudia Sheinbaum, al menos esto en Morena Pete Verde, es la candidata o será la candidata, de ella va a depender mucho de cómo se van a ir construyendo estos perfiles, sobre todo el tema de las cuotas. Con Morena no hay tanto tema. Yo es donde sí creo que la van a padecer muchísimo y van a parir chayotas en el PRI-PAN-PRD, porque si bien tienen una candidata que podría cumplir con estas cuotas, ¿qué van a hacer con la cuota indígena? Xochitl no la cubre sola, ¿eh? No funciona así. Y hay una bonita tradición del PAN, sobre todo en la Cámara de Diputados, de andar solicitando registros de personas que ni siquiera son, ni pertenecen a las comunidades indígenas, pero sí les andan comprando sus cartitas de acreditación. La bronca no va a ser ya ni siquiera la cuota indígena, ¿eh? La cuota va a ser que ahora también tienen que incluir dentro de los candidatos personas en situación de pobreza. ¿Cómo le van a ser? Esto lo tendré, lo voy a abordar más, lo voy a abordar en otros programas, porque, o sea, estas acciones afirmativas, en ciertos, por ejemplo, a los migrantes, tienes que meterlos en pluri, porque no los vas a traer a hacer campaña. Y parece que para las personas en situación de pobreza vas a ser igual, los vas a meter en pluri. ¿Cómo le van a ser? Me está dando mucho pendiente. ¿Cómo? Ahí se abre una puerta para que puedan cometer hasta fraudes, ¿eh? Porque para acreditar que eres una persona en situación de pobreza, que el partido está cumpliendo con la cuota, con esta acción afirmativa, tiene que presentar tus estados de cuenta bancarios. Tienen que acreditar que eres una persona en situación de pobreza. Yo sí no sé cómo diantres le van a ser. Pero, si se dan cuenta, se empiezan a configurar todos estos procesos dependiendo quién es el candidato o candidata. ¿Faltará ver Movimiento Ciudadano? ¿Será Marcelo? ¿Será Mujer? ¿Será Melón? ¿Será Sandía? ¿Será la del otro día? Habrá que ver. ¿Qué la del otro día? ¿Será que ver... Est Kinder cadena? ¿Será el otro día? Gracias por ver el video